Amor Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, si a ti y al cabo siempre termina y se transforma en un no sé qué Amor pa' que, si ahí se deja la fe perdida y el alberino por qué se fue Así decía yo hasta que te encontré Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Si al fin y al cabo este amor termina, tampoco ya me fascina tuve Amor pa' que, amor pa' que, la mujer que me invita No hay muerto ni resucita Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Quieres, 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 quieres tuve Amor, amor pa' que Amor, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que Amor pa' que, amor pa' que, amor pa' que ¡Gracias!